Bienvenido a vivir bien con insuficiencia renal, traído usted por la National Kidney Foundation, Fundación Renal Nacional. En este video aprenderás sobre la hemodiálisis, un tratamiento para la insuficiencia renal. Analizaremos lo que es, cómo se hace y presentaremos algunas de las ventajas y desventajas de este tipo de tratamiento. Existen dos tratamientos para la insuficiencia renal, la diálisis y el trasplante de riñón. Para conocer sobre el trasplante de riñón o la diálisis peritoneal, que es otro tipo de diálisis, mire los videos sobre estos temas. ¿Qué es la hemodiálisis? Es un tratamiento que elimina los productos de desecho y líquido extra de su sangre y generalmente se le llama de manera abreviada HD o hemo. Durante el hemodiálisis, su sangre se bombea a través de tubos suaves hacia una máquina de diálisis. Adentro de la máquina hay un filtro especial llamado un dializador, un riñón artificial. El riñón artificial permite que pasen los desechos y el líquido adicional a la vez que retiene los elementos importantes tales como glóbulos rojos y nutrientes. A medida que se filtra su sangre, regresa a su corriente sanguínea. Solo hay una pequeña cantidad de sangre cerca de media taza fuera de su cuerpo en cualquier momento. El proceso completo tarda de 3 a 5 minutos. Y la mayoría de las personas necesita el tratamiento por lo menos 3 veces por semana. Deberá tener un acceso o entrada a su torrente sanguíneo. Esto se realiza mediante una cirugía menor, generalmente en su brazo. Además, tendrá dos agujas insertadas de manera temporal durante cada tratamiento de hemodiálisis para llevar la sangre a la máquina de hemodiálisis. La hemodiálisis puede realizarse en el hogar o en un centro de diálisis. Para realizar la hemodiálisis en el hogar, necesitará adecuar su casa para la máquina y para el resto del equipo. Además, necesitará de otra persona que la ayude y de una habitación para colocar los suministros. Por lo general, la persona es un miembro de la familia o amigo, pero puede ser también alguien que usted contrate para que lo ayude. Usted y su auxiliar de atención médica recibirán una capacitación especial sobre cómo realizar su tratamiento de manera segura. Si usted realiza la hemodiálisis en el hogar, un centro de diálisis se encargará de los equipos y suministros. Seguirán su tratamiento de cerca y lo verán cuando asista al centro para realizar los controles. También le darán un número de teléfono de atención las 24 horas para casos de emergencia. Hay muchas ventajas de realizar la hemodiálisis en casa. Algunas personas sienten que tienen mayor flexibilidad y que pueden acomodarlo mejor a su cronograma diario. O prefieren estar en casa con la familia durante los tratamientos o no tener que viajar de ida y vuelta al centro de diálisis. En otras palabras, algunas personas sienten que tienen mayor control e independencia. Pero existen otras cosas a tener en cuenta también. Usted necesita de una persona que lo ayude y de suficiente espacio en su casa para la máquina, el agua y los suministros. Y deberá hacerse cargo de la máquina, prepararla de antemano, limpiarla, almacenarla. Además, deberá controlar sus propios signos vitales durante el tratamiento. Yo soy madre, esposa y he dado clases de catequesis durante más de 30 años. Cuando me dijeron que debía hacer diálisis, me explicaron sobre la hemodiálisis en el hogar. No estaba preparada para cómo me iba a sentir. Me entrené en un centro que nos enseñó cada aspecto de la máquina, lo que hace. Una vez que hice eso, me sentí confiada. No creo que uno lo pueda hacer solo, así que tener un equipo de apoyo es realmente importante. Pedí a dos amigos que me ayudaran, además de mi esposo que me ayuda a los fines de semana. Siento que tengo un lindo equipo que trabaja conmigo. Te puedes confundir a menos que sepas lo que estás haciendo. Pero una vez que tienes el ritmo, cada vez es más fácil. En ocasiones, tengo el temor de que tendré que hacer esto, ya sabes, por siempre. Pero vuelvo al plan simple, un día a la vez. Y eso es lo que me ayuda a seguir. Comencé a trabajar desde mi casa. Me encanta eso porque veo a mi hija durante el día. Y trabajo en un lindo ambiente. La calidad de vida es realmente maravillosa. La diálisis es increíble porque funciona como parte de tu cuerpo, fuera de tu cuerpo. Y si ves a máquina, no podría vivir. Se reduce solo a eso. Hay cosas con las que tienes que trabajar, que tienes que dejar ir. Pero ¿cuál es el precio? Es realmente fácil cuando lo que obtienes es tu vida de regreso. Como quisiera animando a alguien más es diciéndole, no te rindas. Sigue yendo a clases. Incluso si piensas que es duro, todo se va haciendo más fácil. Tengo que decirlo. He aprendido a quererlo. Siento que tengo un mejor estilo de vida. Nadie sabría que estoy enferma si no viera en mi brazo. No estoy enferma. Me siento y pienso en mí misma como una persona que está bien. Si pones tu modo de pensar en el lugar correcto, puedes hacer absolutamente de todo. Realmente lo creo. La otra opción es realizar la hemodiálisis en el centro de diálisis. El personal se hace cargo de la máquina de diálisis y la controla durante todo el tratamiento. A algunas personas les gusta el aspecto social de estar con personas que reciben el mismo tratamiento. Pero existen algunas desventajas también. Los horarios del tratamiento los programa el centro y quizás no se adecúen a sus necesidades personales. Además, deberá viajar al centro de diálisis tres veces a la semana para recibir el tratamiento que dura entre 3 y 4 horas cada vez. Cualquiera sea su opción, en la casa o en un centro de diálisis, usted trabajará con personal capacitado del centro de diálisis para asegurarse de que reciba la cantidad correcta de hemodiálisis. Se realizarán pruebas de sangre regularmente para controlar la cantidad de diálisis que recibe y para ayudar a decidir sobre los ajustes que necesita su tratamiento. Nací en Trinidad y Tobago. Antes de que mis riñones comenzaran a fallar, hacía mucho surf y me encantaba bailar. Solía ser corredor de pista en mi escuela. Cuando tenía alrededor de 16 años, recuerdo un día estaba preparando salchichas en la cocina y mi mano temblaba. Mi madre me dijo, Viron, ¿por qué te tiembla tu mano? Fui y me sacaron sangre. Y dos días después, llegaron los resultados. El médico dijo, la sangre de su hijo es tan tóxica que podría matar un caballo. Comencé el tratamiento de inmediato. He estado recibiendo diálisis durante 26 años. Nunca detuve mis tratamientos. Tres veces a la semana, 26 años. En ocasiones no quiero hacerlo y al tener un buen técnico allí, él sabe cuándo tengo un mal día. Desde que entro, él lo sabe y yo también puedo entrar y saber cuándo él tiene un mal día. Yo lo respeto, él me respeta y así desde hace mucho. Por ello es que el personal es tan importante. Tengo muy buena relación con mi equipo de tratamiento, especialmente con la administradora. Si tengo un problema, ella es muy proactiva. Cuando tienes un buen centro de tratamiento y tienes buenas enfermeras, buenos médicos, buenos técnicos, te encargas de todo eso y luego te vas a casa. Sí, puedes recibir un buen tratamiento en casa, pero para mí personalmente quiero dejar todo eso a un lado y no llevarlo a casa. Es duro, pero en ocasiones es el único momento en que tengo tranquilidad. Nadie te molesta. Tengo mis días, tengo mis días. Ya sabes, es duro, pero mantenerme positivo es la verdadera pelea. Me encanta el desafío. Si hay algo por lo que pueda pelear, me encanta. Por eso trato de mantenerme positivo. La hemodiálisis realiza un buen trabajo de filtrado de los productos de desecho y el líquido extra, pero no puede hacerse cargo completamente del trabajo de los riñones saludables. Para estos otros trabajos necesitará tomar diferentes medicamentos, controlar los alimentos que come y la cantidad de líquido que ingiere. Un dietista puede trabajar con usted para crear un plan alimenticio que tenga en cuenta su salud general, los medicamentos que toma, así como los alimentos que usted y su familia consumen. Quizás deba tomar algún medicamento para controlar la presión sanguínea, para ayudar que sus huesos se conserven fuertes y ayudar que su cuerpo produzca glóbulos rojos. Tomar todos sus medicamentos tal como se le indica también es muy importante. Si usted opta por la hemodiálisis, aún puede ser evaluado para un trasplante o para diálisis peritoneal posteriormente. Muchas personas experimentan diferentes tratamientos para la insuficiencia renal durante sus vidas. A medida que sus necesidades cambian, también puede cambiar su tratamiento. Antes de terminar, realicemos una revisión rápida. La hemodiálisis usa una máquina y un riñón artificial para eliminar los productos de desecho y el líquido extra de su sangre. Se hace generalmente tres veces a la semana, como mínimo, durante varias horas. Necesitará un acceso especial que se debe colocar en su brazo mediante una cirugía, para permitir que la sangre fluya hacia el equipo de diálisis y de regreso al cuerpo. La hemodiálisis se puede realizar en un centro de diálisis o en el hogar. Independientemente de si se realiza la hemodiálisis en el hogar o en el centro, tendrá un equipo de atención médica dedicado que trabajará con usted y su familia para darle la mejor atención posible. Usted también puede aprender más comunicándose con su equipo de atención médica o si se comunica con la National Kidney Foundation al 1-855-NKFCARES o ingresando a la página web www.kidney.org.